Buenos días estudiantes de primero medio, les deseo a todos que se encuentren muy bien. Realice este video para que ustedes tengan más facilidad para hacer la guía. Explicando paso a paso, de manera de que ojalá no hubiese ninguna duda. En caso de ser así, está el whatsapp, ustedes pueden hacer preguntas ahí también. Bueno, primero también aclarar que si alguno de ustedes no tiene impresora para tener la guía y así copiando las respuestas, pues utilice una hoja, le pone el nombre, curso, la fecha, el título que es la guía número 1, interpretación musical y va anotando respuesta a pregunta 1, respuesta a pregunta 2, respuesta a pregunta 3 y así. Luego de eso me lo va a mandar por el correo electrónico que también voy a especificar en el whatsapp. ¿Por qué al correo electrónico? Porque al celular no tiene tanta capacidad como para recibir las fotos que ustedes les van a sacar a la hoja. También que quede claro que estas evaluaciones que voy a estar realizando son de carácter formativo y se transformarán en sumativas cuando regresemos a clases. Ahí esta nota va a ser sumativa, pero hasta el momento siempre voy a estar corrigiendo para que ustedes vayan siempre mejorando el resultado, porque si ustedes me entregan la guía sin corrección cuando volvamos a clase, no va a haber la posibilidad de que ustedes puedan a lo mejor tener un 7. ¿Se entiende? Para aclarar todas las dudas y vayan trabajando junto conmigo, porque por algo se llama guía tiene que haber alguien que guíe la guía y en este caso soy yo y por eso estoy haciendo el video. Primero, leer las instrucciones. Ahí dice que hay un texto que tienen que leer y este texto trata sobre el uso correcto de la voz cantada y hablada. Van a leer el texto y después van a responder esas preguntas que aparecen ahí, que son de alternativas para que ustedes tengan la evidencia de que están entendiendo el texto. Luego de eso, luego que ustedes tengan evidencia de que están comprendiendo el texto, van a ir trabajando paso a paso en forma práctica. La forma práctica es haciendo los ejercicios de cada paso para el uso correcto de la voz. El paso número uno, que es la relajación, tiene un video. Ustedes hacen clic en este video, lo ven y lo hacen. Y después escriben aquí un comentario y me cuentan cómo les fue, qué sensaciones tuvieron cuando estuvieron haciendo los ejercicios de ese video. Lo mismo van a realizar con el paso dos, con los ejercicios de respiración baja y con el paso tres, que son los ejercicios de vocalización. Van a escribir sus comentarios personales de lo que ustedes estuvieron trabajando. Y esa es entonces la evidencia de que ustedes trabajaron esos ejercicios. Por supuesto que cada visión es totalmente personal y no se va a repetir. Son preguntas que van abocadas siempre a lo personal de ustedes. En el número siete, hay una partitura de cuatro páginas, ¿cierto? En esta partitura, Mariposa Tecnicolor, la estuvimos trabajando en algunos cursos de primero medio. Y ustedes estaban cantando en grupo. Acá lo que tienen que hacer es lo mismo, pero ya no va a poder ser en grupo, así que tiene que ser personal. Van a grabarse, no necesariamente tienen que mostrarse, puede ser una grabación de audio. Con el karaoke, previamente ustedes habiendo practicado con el primer link que aparece ahí. En este link está el cantante, ustedes practican con el cantante. Y cuando ya tengan más o menos aprendido, empiezan a practicar el segundo link. Que es el de karaoke, que no tiene cantante, y están ustedes solitos cantando. Y es el que van a grabar y me lo van a mandar también por mail. Y eso es todo con respecto a la primera guía. Ahora les voy a explicar la segunda guía. ¿Ya, chiquillos? Ya, en la guía número dos, que está aquí, es exactamente lo mismo. Van a hacer una hoja, los que no pueden imprimir, los que pueden imprimir, imprimen las hojas. Donde pueden responder y trabajar. Nombre, curso, fecha, el título, guía número dos, características musicales. Importante el título, chiquillos. Que siempre que estén haciendo una hoja de respuestas, pongan todos esos datos. Y van a hacer lectura entonces. Lectura de toda esta información. Que yo más adelante, sí, voy a hacer un video exclusivamente para explicar cada uno de estos puntos. Que son las características musicales. El género, la formación, la melodía, la armonía, la textura, el timbre, el tempo, el ritmo, la forma o estructura. La relación música-texto. Todo eso ustedes lo van a leer. Y después van a hacer una audición. Hacen clic en este link que está aquí. Y van a ir respondiendo e investigando sobre todos estos puntos. ¿Ya? Aquí en esta parte, lo que es la época de la composición, lo tienen que investigar. La temática lo tienen que sacar por conclusión al escuchar el texto también. Y también al averiguar de qué se trata. Las características musicales tienen que ver con toda la lectura anterior de las otras páginas. Tienen que aplicar todos esos conocimientos aquí con el comentario que ustedes hagan. El comentario es personal y el análisis es personal. Acá, las sensaciones extra musicales. También esto es muy personal. ¿Qué es lo que ustedes sintieron? ¿Qué es lo que imaginaron con la música? Y en el punto número... A ver, y acá, la apreciación personal... Bueno, esto no tiene puntos. Por tanto, la idea, chiquillos, es que si lo van a escribir en una hoja, escriban todo. ¿Ya? No escriban respuesta 1, 2, 3. Porque no está numerado. Sino que son por temática. Entonces, la temática la anotan. Características musicales. Esto. ¿Cierto? Sensaciones musicales. Esto. Apreciación musical. Esta es mi respuesta. ¿Ya? Y en la apreciación musical, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen experiencia musical. Ustedes escuchan música de todos estilos. Los estilos que a ustedes les gustan. ¿Cierto? Y estilos que a lo mejor se parecen a esta música. Ustedes van a comparar cuáles son las diferencias. Cuáles son las semejanzas. De la música que ustedes usualmente han hecho o han cantado o han escuchado. Con este tipo de música. Y aquí también es una apreciación, un análisis muy personal con respecto a esto. ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo de todo este análisis en el fondo? Es que ustedes aprendan a contextualizar, a fundamentar y aumenten su bagaje cultural respecto a la música, respecto a la historia, respecto al lenguaje y a todo lo que tiene que ver con esta actividad. ¿Ya? Cualquier duda me la hacen llegar por WhatsApp y al correo electrónico me mandan, que también lo voy a mandar por WhatsApp al correo electrónico, todos los avances que ustedes vayan teniendo y así yo retroalimento con las correcciones. Y así ustedes van a ir mejorando el trabajo de aquí al regreso a clases que no sabemos cuándo va a ser, chiquillos. Esa es la verdad. Mientras el ministerio no nos dé una fecha específica, nosotros vamos a seguir con las clases virtuales. Y esta sería entonces la clase 1 y la clase 2 virtual. También es posible que yo los cite a Zoom o a Google Hangout o a ambos, porque yo sé que no todos tienen lo mismo. Y tampoco es obligación que ustedes accedan a esas clases virtuales. Es para todas aquellas personas que les quedaría mucho más claro si pueden recibir una clase virtual directa, en donde pueden ustedes también intervenir. Cualquier cosa yo les voy a estar dando, sí, la fecha, la hora de dichas reuniones o clases virtuales. Un saludo, los quiero mucho, cuídense mucho y nos estamos comunicando.